Sean todos bienvenidos a este tutorial número 6, el extra del curso. En esta oportunidad vamos a aprender, ya anteriormente hemos visto lo que es el tutorial número 5, el extra, donde les enseñé a crear una aplicación su instalador. Una aplicación hard la convertimos a .exe para poder instalarlo como todo programa. En esta oportunidad vamos a agregarle un poco de seguridad a nuestras aplicaciones. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros entregamos este ejecutable que teníamos en pantalla? El de acá, ¿bien? Se lo damos a un cliente. Este cliente es vivo, agarra el instalador y se lo reparte a muchas personas más. Perdemos negocio, ¿bien? Y pues bueno, en este caso para los ejecutables, los instalables, los que nos quitan los puntos de esa aplicación, lo que vamos a hacer es, uno, primero vamos a agregarle lo que es la parte de verificación, validación con códigos seriales. ¿Bien? Vamos a generar una serie de códigos seriales únicos, ¿bien? Por supuesto, con estilos predefinidos o con nuestro propio estilo o formato que nosotros queríamos brindarle. ¿Para qué? Para que cuando le demos a un cliente esta aplicación, este punto, esté ejecutable, solamente él con el código que se le brinde puede ejecutarlo. Y no pueda, de una u otra manera, acceder, ¿bien? Y ponen que otro, si nosotros le instalamos la aplicación al cliente, nosotros tenemos el código, instalamos ese código, pero ese código nuestro cliente no lo tiene, ¿bien? Por más que el cliente le pase el aplicativo a los demás, a otras personas, no va a poder acceder al aplicativo. ¿Por qué? Porque va a tener una pantalla de validación de códigos seriales. Entonces, ahí deben ingresar códigos seriales que existan, en los que nosotros vamos a generar, ¿bien? Vamos a demostrarlo esto en un sencillo ejemplo. Yo aquí, ya habíamos generado nuestro archivo, ¿no? El anteriormente, yo lo tengo en el Dropbox, se lo pueden descargar, miren, si entran a la página de Sistemas.jtm, en la parte de, yo lance aquí el archivo ya, creando el instalador de nuestra aplicación, ya va. ¿Bien? Aquí yo dejé la aplicación de ejemplo, se lo descargan y le va a descargar un archivo que es el de acá. ¿Bien? Que es el archivo Aprende Setup, ¿bien? Este archivo ustedes lo instalan y le va a instalar esta librería, este programita. El de acá lo tienen los look and fill, ¿bien? ¿Bien? Esta es la parte que ustedes van a ver, es el programa que se instala, ¿bien? Ahora, eso a modo de ejemplo, ¿bien? Ahora sí, miren. Vamos a ir directamente a nuestro, nos mantenemos con nuestro proyecto, ¿bien? Deben, por supuesto, tener la, una vez que hayan generado su setup, ¿bien? Si han seguido los pasos anteriores al video, ¿bien? Yo guardé mi proyecto, ¿bien? Lo tengo almacenado aquí. Con todas las configuraciones anteriormente para no estar haciendo nuevamente de cero, ¿bien? Ahora voy a abrir este proyecto, ¿bien? ¿Bien? ¿Listo? Acá se mantienen con las configuraciones que yo ya hice en el anterior video, ¿bien? O sea, no hay nada nuevo. ¿Bien? El primer paso, vamos a entrar aquí a la parte de Project 10, los temas. Nos vamos a ir aquí, antes de que instale, vamos a agregar, ¿bien? Acá, ¿bien? Estas son todas las pantallas que van en orden. Primero se escuta el welcome, la licencia, la user information, para desinstalacionar el default de la instalación, ¿bien? Para ya confirmarlo y finalmente la instalación, ¿bien? Va en orden, ¿bien? Así que vamos a agregar aquí, podemos decir agregar, aquí añadir o agregar. Bien, aquí nos dan, miren, nos dan alguna opción de galería para agregar a nuestro objetivo. Miren, hay opciones acá para agregar, ¿bien? Pero nosotros vamos a trabajar con la parte de verificar número serial, ¿bien? Es acá. Aceptamos, ¿ok? Se incorpora al final, pero al final no queremos, nosotros queremos que al inicio, ¿bien? Para, como modo profesional, se recomienda que después de la que acepta los términos, ¿bien? Pongamos el número serie, ¿bien? Así que, nada más que tenemos eso ahí, vamos a aceptar, ¿bien? Ahora sí, nos dirigimos a la parte de settings, ¿bien? La parte de security, ¿bien? Y aquí miren, dice aquí, seriales, número de seriales, ¿bien? Ahora sí, vamos a entrar aquí y vamos a crear una nueva lista. Y aquí vamos a poner aquí, seriales.jm, ¿bien? Nos vamos aquí al comandos, y aquí fácilmente nos permite el generador, generador, aquí, clic, ¿bien? Bien, aquí nosotros vamos a especificar la número de seriales que deseamos, aquí 100, vamos a ponerles, yo voy a quedar unos 20, ¿bien? Y aquí este es el formato, miren, aquí ven el nichi, se presentan números, ¿bien? Los arrobas que ven acá son letras, ¿bien? Los demás son ya constantes que nosotros podemos definir, ¿bien? Si ustedes quieren mantener ese formato, lo pueden hacer, si no, pueden ustedes crear su formato, ¿bien? En este caso yo voy a crear mi formato, que se va a llamar sistemas.jtm, guión, que me va a venir aquí, 1, 2, 3, 4 números, 4 dígitos, guión, 4 letras, guión y 2 dígitos más, ¿bien? 3 dígitos más, 2 dígitos. Bien, este es mi formato, así me va a generar mis códigos, ¿bien? Ponemos ok, y ven acá, se han generado todos los cereales acá, ¿bien? Con el formato que yo establecí, ¿bien? Por más que se genere miles, millones de ese tipo de cereales, no se van a repetir ninguno, ¿bien? Gracias a este generador bastante avanzado, ¿bien? Así que bueno, pues, lo vamos a poner aquí, exportar, exportamos esto. Voy a guardar aquí, que se van a usar los cereales, Cereales, licencia, Cereales Software, ¿bien? Luego guardo en mi carpeta recursos de mi escritorio, guarda listo, ok. Ponemos ok, listo. Ahora sí, no hacemos nada más, no movemos nada, porque todos están las configuraciones hechas ya, ¿bien? Si ustedes no tienen las configuraciones hechas, vean el tutorial número 4, donde enseño a hacer el ejecutable y ahí enseño cómo configurar todo esto, ¿bien? Luego lo que me faltaría solamente hacer es compilar, ¿bien? Lo pongo en el single, web, next, selecciono la carpeta donde lo voy a guardar en mi ejecutable con este nombre, ¿bien? Y pongo next, me dice que hay un archivo acá, si voy a suscribirlo, sí. Se genera en mi archivo, listo, abrimos el folder, listo, acá tenemos nuestro archivo, ¿bien? Pero para probarlo, lo voy a desinstalar que ya tengo, aquí un install, ¿bien? Sí, desinstalamos, ¿bien? Listo. Ahora sí voy a proceder a instalar para que ustedes vean lo que pide, ¿bien? ¿Bien? Mira, aquí es la pantalla de bienvenida, todos estamos bien. Sigue la pantalla de licencia, aceptamos, siguiente, y aquí miren, nos pide el número de serie para poder instalarse. Si damos siguiente, me dice que no es inválido, ¿bien? Y si pulsamos tres veces, se cierra, ¿bien? Así que bueno, voy a tener la mano mi archivo acá ya, recursos y acá mis seriales, ¿bien? Esos mis seriales que me han generado, ahora sí voy a proceder a instalar nuevamente. Instalamos, damos siguiente, aceptamos los términos, y aquí nos pide el número de esencia, así que voy a ingresar a mi número de licencia, el que me generó, vamos a ingresar por ejemplo a cualquiera de estos. Todos funcionan, ¿bien? Copiamos, control C, y aquí lo introducimos con control V, ¿bien? Siguiente, y nos ven, nos ha permitido nuevamente acceder a la pantalla siguiente, ¿bien? Siguiente, y aquí podemos ya revisar la instalación completa del sistema, del software, ¿bien? Lo vamos a instalar, ¿bien? Siguiente, siguiente, se instala, terminar, ¿bien? Y listo. Ahora sí, vamos a ver, la aplicación funcionando, vamos a ver si es correcto, si instala por acá, ¿bien? A ver, aquí tenemos, ¿bien? Todo funcionando correctamente, ¿bien? Bueno amigos, ese ha sido mi aporte por ahora, ¿bien? Para que le den un poco más de seguridad, cosa que cuando ustedes instalan esta aplicación a su cliente, ustedes deben ser los únicos que conocen ese serial, ¿bien? ¿Ok? Perfecto. Ahora sí, vamos a, en el próximo tutorial, voy a explicarles, por ejemplo, darle seguridad al setup. Este setup, el que generamos anteriormente, ¿bien? Está en el de acá, está en sistema.jtm, por acá. DiceDemo, este. Si este, así como está, se puede ser distribuido a muchos clientes, o sea, el cliente le puede dar a otra persona, si lo pueden acceder, si él tiene el serial, y tiene el instalador, lo puede brindar a todos, si lo va a dar a muchas personas, y eso nos perjudica, ¿bien? Vamos a aprender a dar solamente que este ejecutable solamente sea instalado una vez. Una vez que lo instala la primera vez, la única vez, listo, este tiene fecha de vigencia. Por ejemplo, si al cliente le damos de vigencia que ese ejecutable solamente tenga dos días para que él pueda instalarlo, ¿bien? Si en esos dos días él no lo instala, este aplicativo deja de funcionar, el instalador ya no se puede instalar. ¿Bien? Así que, bueno, esperamos eso, y bueno, pues espero que en el siguiente tutorial les guste, y pues apoyenme, compartan, difundan y recomienden mi canal. Bueno, un gusto, cuídense, podemos, sistema.jtm, compartiendo conocimientos. Gracias.